Hola compañeros y compañeras, en esta ocasión vengo a traeros cómo conectar con Google usando OAuth. Mi nombre es Carlos García, soy desarrollador Fullstar y tengo más de 7 años de experiencia en este... como desarrollo Fullstar. Para conectar con Google usando OAuth necesitamos crear una cuenta de Google nueva para hacer esta prueba y vamos a entrar en esta URL para configurarla. Con ello obtendremos el identificador que necesitaremos para poder ponerlo en nuestra aplicación y poder conectar con Google para identificar a nuestro usuario. Incluimos nuestro correo electrónico, nuestra contraseña y accedemos a la parte de developer de Google. Aquí lo primero que se necesita, aparte de aceptar los términos y condiciones, es vamos a crear un nuevo proyecto. Para ello aquí la parte de nuevo proyecto o aquí por ejemplo más fácil en crear le incluimos un nombre a nuestro proyecto. Voy a dejar... voy a ponerle mi proyecto con Angular 8. No vamos a poner ninguna organización. Lo creamos, una vez que lo tenemos creado, ahora lo que tenemos que decirle es que vamos a usar los servicios de Gmail. Para ello, ahora en cuanto termine de cargar, aparece aquí habilitar APIs y servicios en la parte principal del panel de control. Le clicamos, nos aparecerá para buscar qué servicio queremos incluir, buscamos Gmail, lo seleccionamos y le damos a habilitar. Ya con ello, ya tendremos disponible para poder configurar el servicio de Gmail. ¿Qué vamos a hacer? A ver, pues nos vamos a ir al menú principal, nos vamos a ir a credenciales. Perdón. Para configurar las credenciales que necesitamos. Configurar la pantalla de consentimiento. Y en esta pantalla, ¿qué es lo que debemos configurar? Pues necesitamos ponerle un nombre a nuestro proyecto. Vamos a poner... Mi proyecto Angular 8. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos indicarle qué permisos le vamos a pedir al usuario. Nosotros necesitamos pedir a unos usuarios si queremos usar Gmail. Por ejemplo, para... Gmail ahora. Por ejemplo, si vemos aquí nos va dando un poco de información y la parte de label es una de las pocas que no necesito tantos permisos. ¿Vale? Esto directamente vemos que aparecen ya incluidos anteriormente. De hecho, no me deja clicarlo porque ya están incluidos. ¿Qué otros servicios, qué otros privilegios necesitamos pedir al usuario? Pues, por ejemplo, si queremos hacer la lectura de los correos para poder enseñarse al usuario, necesitamos pedirle este permiso. Consulta de tu mensaje de correo electrónico y el de la configuración. ¿Qué queremos hacer también un envío de email? Pues necesitamos también chequear el envío de email. ¿Qué necesitamos? Configurar algo del usuario, cambiar... Aquí podemos ver todos los privilegios que tiene Gmail o cualquier otra aplicación que tenga... Que use estos servicios de Google. Y de la misma manera, podemos habilitar todos los servicios que necesitemos. Una vez que hemos elegido los que queremos, le damos a añadir. Ya se nos aparecen aquí en nuestra parte de servicios que estamos pidiendo. ¿Y qué es lo siguiente que necesitamos? Pues nada más. Le damos a guardar. Y ya tenemos el servicio de OAuth configurado. Ahora nos queda configurar las credenciales, que es lo que nos va a dar el ID de cliente de OAuth. Le clicamos. En este caso vamos a usar un servicio. Vamos a usar una web. Vamos a poner de nombre el mismo que estamos pidiendo a todos. Y ahora necesitamos configurar estas dos cosas. Necesitamos configurar los orígenes para poder usarlo. Que en este caso, por ejemplo, si estamos usando un proyecto de Angular y lo estamos ejecutando en local. Ponemos localhost 4200, que es el puerto donde se suele abrir. Si fuera otro, otro. Podemos añadir uno o varios. No tenemos por qué solo uno. Y en URI de redirección autorizados, aquí lo que vamos a poner es si hay varias opciones para obtener el token. Hay una librería que te da la opción de hacerlo como mediante pop-up. Por lo cual, estás en una web, abre el pop-up, seleccionas el usuario y cuando vuelve te da la información. O hay otra opción que es el usuario, al clicarle, va a una página, selecciona su usuario y cuando termina nos lleva redireccionado a otra. Si queremos usar la redirección, necesitamos configurar aquí qué URL es la que vamos a pedir como la redirección. Porque solo nos va a permitir las que nosotros le pongamos. Si intentamos hacer uso en nuestro ID de otra URI de redirección que no esté aquí autorizada, no nos va a dejar. Le vamos a crear y ya hemos completado el proceso. Ya tenemos nuestro identificador para poder incluirlo en nuestra web y poder hacer uso de OAuth para autentificar nuestro usuario. Recoger el token de nuestro usuario y podemos hacer peticiones para obtener su perfil. Y en este caso hemos configurado poder acceder a sus correos recibidos solo de forma de lectura y el envío de nuevos correos. Hasta aquí este vídeo de Angular 8, espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!